Música 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 ¿Me fue? Música ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Eh? No, no, me mando para atrás No, what, what Hay alguien muerto ahí abajo Había alguien muerto ahí abajo Para, 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 para Para, 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 para Se cargué demasiado atrás No, no, pensé que yo había guardado, mierda Quiero Se está activando Había alguien muerto ahí abajo Se me hace que Por alguna razón Pusieron a esa persona ahí Quiero ver quién carajo es O sea que De todos los que pasamos A mí me tenía que pasar el problema Hijo de puta Pasaron un montón de personas Y me tenía que pasar a mí el problema ¿Eh? Mirás un soldado muerto ahí Creo que había otro allá Dios, déjame ver Quiero ver qué hay ahí Cuando vimos que no tenía enseguida Pensamos que Estoy dios Y aquí ocurre al corrajo Simon, mira acá al junio Eh Se cayó el juego, ¿verdad? Se cayó el juego La puta madre No tengo zorra Otra vez Abre y te dale Chima, está la tele de fondo Así que pueden escuchar Outro Ah, ya es el final Ah, vale Bueno Ahora que me voy a explicar Si está grabando esto Porque ahora que se salió Ah, si está grabando Dale, perfecto Dale, vamos a terminar con esto Entonces Es el final Chima ¿Estás tratando de romper con la palanca? Eh Se le jodió el audio Pero bueno No importa Ya saben mal lo que dicen Creo que me mandan de vuelta Hasta la mía Ahí está Perfecto Ahora Por X motivo No me puedo mover No me puedo mover No sé por qué Pero se supone Que me tenía que mover ¿Eh? Acá están No Me sostengo esto No Me sostengo esto No me quiero ir Sigo acá Yo sigo acá ¿Cómo miras Eso se transportó De ahí Amigo ¿Se abrió esto? No Probablemente me voy a ir A la reja Vale Y el pibe No puede dejar De tener Bugs La puta Vamos a guardar de vuelta Se supone que me pueda mover Ajá Ajá Ahí está Y acá por aquí Acá no me puedo mover ahora No sé por qué Antes me podía mover Ahora no me puedo mover No 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 Quiero ver Quiero ver La puta madre A ver No me voy a mover acá No me voy a mover Voy a esperar Voy a esperar A que me teletransporte Guardo Y después A ver si me puedo mover Guardo Y no no me puedo mover ahora No sé por qué Pero ahora no me puedo mover Qué mierda Bueno No lo podía Ah Quiero ver Que hay ahí Para qué demonios Ya le tenemos Ahí está Ahí lo tienen Esa es el capítulo En el que me capturan Ah bueno Me capturan a fuego Hola Carfuso Somos libres Logramos Termina bien En serio Sujeto Calvo Situación fuera de alcance Ningún otro comentario Se fue a la mierda No volvieron a saber Nunca más de Calhoun Era la mejor guardia Que jamás existió Este Alive Blue Shift Listo Terminamos La primera expansión De Half-Life Ahora nos falta Grabar el Opposing Force Nada más Y ya está Bueno No sé si esperar A los titulos No creo que pase nada Eh Eh ¿Qué haré vos querís? Bueno Voy a cortar esto Bueno Acá estoy de vuelta Listo Entonces hasta ahí llegamos Ahí acaba el juego Entonces bueno Me despido Nos vemos en el próximo video De lo que sea Gracias por ver este Let's Play Si lo vieron completo Si lo vieron por partes O solo esta parte Como sea Pronto estaría grabando también El Opposing Force Que es la última expansión Que me queda Y luego Y luego no sé Luego ni idea Ya el Half-Life 2 Ya lo tengo grabado El Half-Life 3 Espero que salga algún día El episodio 3 O Half-Life 3 Pero el Half-Life 2 Ya tengo grabado Con todos los episodios Entonces regrabarlo Todo de vuelta No creo que me dé parte Para que voy a regrabarlo Teniendo tantos otros juegos Que tengo ahí Ya para grabar Que están pausados Pero bueno El Opposing Force Creo que será el último Que grabe Hasta que algún día Salga el Half-Life 3 Hay varios mods Apartes Como Así Mapas Episodios Que la gente crea O cosas por el estilo Pero No sé Lo único que jugué Fue el Elemento 120 O algo así Que es uno de Half-Life 2 Un mapa Moda Una especie así De Half-Life 2 Y hay otros Hay muchos otros Pero no creo jugar No por ahora menos Bueno nos vemos En la próxima parte El próximo video Si quieren acompañarme Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!